Igualmente estuvo ante las cámaras de Sonzón TV Noticias el asambleísta Jaime Cano, quien fue el diputado que más votos obtuvo en el municipio de Sonzón en las pasadas elecciones. El diputado habló de la importancia de estos espacios con las comunidades e igualmente afirmó que llevará a otras entidades las peticiones de los sonzoneños. Estoy contento de estar en este bello municipio, que hay gente tan querida que me ayudaron mucho en la campaña anterior a la asamblea y lógicamente agradeciendo vine a la audiencia de la asamblea departamental de Antioquia a hacer presencia y a escuchar los planteamientos en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo departamental. Igualmente aproveché para reunirme con los líderes, con los habitantes de este municipio, escuchando problemáticas, dificultades que se tienen en todos los municipios y donde se requiere inversión del orden departamental en temas fundamentales como agua potable, como placabuellas, como vivienda. Este es un municipio de muchos habitantes, un municipio que tiene problemáticas. El diputado Cano a su vez argumentó que tras recibir varias inquietudes de la ciudadanía en Sonzón, hará llegar dichas manifestaciones a los entes de control. Hay falencias en la construcción de la unidad deportiva, que hay contratista pero no se ve el avance de las obras y hay mucha inquietud por parte de los habitantes y pues yo di traslado de esas quejas a la Contraloría Departamental para que pongan mano e investiguen realmente los hechos de esa inversión importante en este municipio. Esperamos que todas estas inquietudes, hacerlas conocer al departamento de Antioquia, a servicios públicos, para que de verdad en el plan de desarrollo que vamos a aprobar, apoyar, lógicamente estén todos estos temas. Lo mismo que las placabuellas de las veredas de este municipio, nuestros campesinos, requieren vías de calidad para poder sacar los productos. Por otra parte, el asambleísta Jaime Cano hizo un llamado a trabajar en equipo por los proyectos que necesita la región. Vamos a ir a INVIAS, a solicitarle que nos aprueben una plata importante para mejorar esa vía que está en circunstancias muy malas de la unión a Sonson. Es un compromiso de ayudar con recursos, si el alcalde lo permite, para traer recursos a estas comunidades, desde el orden nacional, para ayudarle al alcalde, que si bien no es de nuestro equipo, porque él pertenece a otro equipo político, en consideración del alcalde, para lo que podamos ayudarle a este querido municipio, a quien tanto le debemos, porque no solo me colocaron más de 2.600 votos en Sonson, sino que nos han ayudado para fortalecer el equipo de Antioquia para Senado y Cámara. Por lo tanto, el compromiso es muy grande con Sonson, con sus habitantes, con los ciudadanos que piden a gritos, que les ayudemos con tantas problemáticas que tienen en esta comunidad, como falta de vivienda y todo lo que explique ahora.